Administradores ¿Pasa algo si Rich Allison escribe? ¿Verdad que no? Ok, un rayo sí, dos no ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah no! Dijo que no, dijo que no No pasa nada, a ver A ver, escribe, 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 pon ¡Ah! A ver, pon ¡Ah! Pon, pon un A Solamente A Hazlo, Rich Allison Tienes que ser el primero Tienes que ser el primero, Rich Allison Tienes que ser el primero, Rich Allison Tienes que escribir A Yo voy a decir que ya hice eso Dale, dale, dale Escribe, escribe, escribe 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 Escribe, Rich Allison Eres un miedosinho Eres como el pingüino Que ponía las banderas ¿Eh? Miedosinho Miedosinho No voy a escribir No voy a escribir Hijo de tu puto Vámonos pues, vámonos pues Vente, sígueme, vámonos Vámonos A volar Hombre, pinches niños Agresivos Cabrón Pinches niños Groseros Que les darán de comer En la escuela Para que sean así De groseros Me dijo Hijo de tu puta madre ¿Qué dirá Papá Selvitt De eso? ¿Qué dirá Papá Selvitt Que Rich Allison Sea tan groserito Diga tantas Malas palabras No lo sé No lo sé No lo sé A lo mejor Está viendo Ahora mismo Esta transmisión En vivo Y en directo Y está tomando nota Para castigar A Richarlison Richarlison No, no, no No, no No, no Dale, vente Sube, sube, sube Sube, sube Vámonos Vente, mi hijo Sígueme, sígueme Sígueme Vayamos a buscar Unas aldeas